muy buenas guerreros y guerreras de arquecia hoy os voy a hablar del beat frost que es cómo se utiliza y para qué sirve el beat frost aunque pueda parecer algo algo de cajón para mucha gente hay jugadores que aún no saben qué es o que a lo mejor son nivel 30 y que dicen yo no tengo esa opción vale esta opción el beat frost se desbloquea a nivel 50 la podéis encontrar aquí en la admiración al beat frost beat frost básicamente lo que hace es que te guarda el punto en el que estás cuando lo cuando lo vas a usar es decir ya por ejemplo estoy en la llanura llorica y aquí por ejemplo vale mira vamos a ponerlo aquí encima la piedra para que veáis cómo es vale pues esto lo que haría es que guarda la ubicación beige guarda la ubicación y si por ejemplo estás en otro sitio lo que se las vámonos a montezagoras vale por ejemplo tanto ahí como en una isla perdida o en un verdad o en luterania en donde te dé la gana no pues esto lo que hace este el beat frost lo que hace es que al usarlo te devuelve al lugar donde previamente habías guardado la ubicación por ejemplo yo tengo la llanura llorica que es una prueba que he hecho antes de este vídeo y la que acabamos de hacer ahora vale como veis me puedo mover hacia la llanura llorica que es donde he guardado el punto a cambio de dinero vale otra cosa a tener en cuenta es que tiene un tiempo de enfriamiento la habilidad el beat frost de dos horas al contrario que la canción de regreso que tiene 60 minutos otro otra cosa a tener en cuenta es que el beat frost es decir la ubicación no se puede cambiar en más de una vez al día es decir si ahora por ejemplo de la guardar ubicación me dice que en la night de la china dice que tengo que esperar un día entero para cambiarlo por la cara si te urge mucho tienes que para que pagar cristales vamos a vamos a trasladarnos para que veáis que nos dejan el mismo píxel vale vamos a gastar los los 1000 de plata para que nos lleve al punto de que previamente habíamos guardado y como veis me deja en la misma posición incluso una cosa a tener en cuenta del beat frost más cosillas a tener en cuenta los jugadores free to play que no estén suscritos que en el aura cristalina os dejo aquí arriba una tarjeta nos explica que es el aura cristalina tienen sólo un espacio de beat frost posteriormente se pueden desbloquear dos más con unas llaves beat frost que son estas de aquí vale son legendarias y se consiguen haciendo unas movidas que es largo y no 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 viene a cuenta aquí no pero si es miembro de es decir si el suscriptor o tienes el aura cristalina activada tienes dos espacios más estos dos espacios más duran lo mismo que tu suscripción al juego en mi caso 250 días por lo que tendrías los espacios más uno por ser por ser el básico tres espacios de beat frost sólo por tener la hora cristalina activada y si da la casualidad que se avanza mucho el juego y ha desbloqueado más más beat frost tienes hasta cinco puntos de salvado de localización como como lo llamo yo no que además con la canción de regreso tendrías seis transportes diferentes por todo el mapa ahora bien qué hacemos con los beat frost pues los beat frost yo lo dejaría en por ejemplo en alguna isla que visitéis a menudo o que sea importante para vosotros o yo que sé igual habéis encontrado un punto de farmeo muy interesante dejarla ahí para que os lleve rápido vale y por ejemplo usar la canción de regreso pues en ciudades por ejemplo verna o rochendel o luterania yo recomiendo luterania porque porque está menos transitada vale sí que es cierto que al mejor no no puede caer bien pero está en un sitio del mapa que está en la mitad más o menos y se va bien a todos los sitios y además hay menos gente con lo cual el ordenador te lo agradecerá y nada más si tenéis alguna duda de lo que es el beat frost y podéis comentarme la se me había olvidado que el beat frost tiene una característica muy chula que es que puedes poner aquí lo que sea es tutorial le duto de beat frost yo por ejemplo pero vosotros podéis poner parmeo plantas y ya sabéis que este punto de beat frost es para el farmeo de plantas y hasta ahora sí ahora ya está todo si tenéis alguna duda dejadme en comentarios si os ha gustado el vídeo suscribiros y nada más chicos muchas gracias por ver el vídeo y espero que haya quedado claro ahora lo que es el beat frost acordar nivel 50 lo tendré disponible y soy free to play solo un beat frost a no ser que desbloquees los dos siguientes que tenéis el ahora cristalina otros dos adicionales los tiempos dos horas de tiempo de cooldown y no se puede cambiar el mismo punto dos veces en un día se puede pero pagando cristales azules así que nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao y y y y y Gracias.